Hola gente, yo soy Steven Díaz y sean bienvenidos a un nuevo video Miren, como les dije que el siguiente video va a ser sacando las cosas de Navidad Vamos a poner el árbol grande Ahorita estamos sacando todas las cosas para llevarlas para la sala y poner el árbol Así que nos vamos a llenar todo de polvo, nos vamos a ensuciar Pero no importa, miren Así que vamos a llevar todas las cosas, vamos a llevar esto arrastrado Siempre todos los años es esto, bicho Permiso Así que siempre todos los años nos toca hacer esto Nos toca ir desempolvando y llevando todas las cosas ¿Qué necesitamos poner en el árbol? Uy, te vas a caer Faltan muchas más cajas, estos son los del inicio Así que acompañenme a traer las demás cajas Por aquí anda mi mamá Sí, el nacimiento, hay que tener cuidado porque son cosas que se pueden quebrar Son cosas de yeso, así que Miren, nos vamos a poner una mascarilla porque estoy sintiendo picazón en la nariz Por lo mismo, por lo mismo el polvo Porque estas cosas, acérquense por favor señor camarógrafo Hay un buen de polvo en esta parte de acá, miren Por allá Ahí están todas las cosas, acá Como se dice, guardadas Me siento raro usar una mascarilla después de no usarla un buen de tiempo Ay, mi mamá Así que miren Me he puesto la mascarilla por el polvo porque no quiero enfermarme No quiero agarrar No, no un virus Una gripe, una alergia por el polvo Le juro que eso está horrible No puedo Necesito ayuda Yo sé que puedo Yo sé que puedo No puedo Bueno, lo intentamos Transición y nos vemos en la sala para que no vean todo este Este Revoluto que tenemos aquí, así que Transición y nos vemos allá en la sala cuando ya hayamos llevado las cosas Y estemos más tranquilos Ok gente, ya trajimos las cosas, miren Aquí pueden ver Todas las cosas ya puestas En la sala, así que ahorita lo que vamos a hacer es abrir espacio acá Para, porque aquí siempre ponemos el árbol Así que vamos a abrir espacio acá Mirando todo chico Para poder sacar las cosas Y después ponerlas Tal vez una caja podemos sacar, vean Miren, les voy a enseñar lo que tiene esta caja Miren, aquí tiene Hay varias cosas, vean Me enfocan acá Ahí hay un montón de cositas Aquí está mi mamá Vamos a poner ahorita A ensuciarnos más bien Así que transición Mientras sacamos todo el de las cajas Hacer este unboxing navideño Así que nada Vamos a sacar todo Y después volvemos Cuando ya estemos listos Solo para mover las cosas Ya están empezando a mover los sillones Así que transición Y volvemos Ahí está el arbolito Miren ya, ya está Este Extendido Ahorita aquí estamos Estamos poniendo una gran guía de luces Aquí con mi mami Estamos poniendo las luces Para después ponerles la decoración Así que miren Hemos puesto aquí también Esta página blanca Porque se supone que aquí vamos a poner El pesebre El nacimiento Ahí están todas las cajitas Ahí Y puestas Porque no hemos sacado nada Solo hemos sacado nada más el árbol Y las luces Poco a poco vamos a ir sacando las cosas Son las 9 con 42 Empezamos como eso de las 8 Creo Así que creo que esto va para largo Así que nada Sigan viendo Ok bicho Miren Ya está el arbolito ahí Bien bonito Ya le pusimos las lucitas Falta nada más La decoración Le puso también mi mamá Así que ahorita va el momento Que más Que el momento más importante Del arbolito Es Poner la estrella Editores Pónganle ahí Mi foto Porque yo soy la estrella Ah miren bicho Aquí soy yo ¿Ve? ¿Ve? Mi ojo y la estrella ¿Ve? Así Va bicho Va Quedé recto mami Miren Ahí estoy yo No me está viendo Ahí ellos me están viendo Que soy yo Va que sí bicho Pongan una Un emoji de estrella Si están viendo esta ahorita Este momento Que está hermoso Miren que estrella más linda La que están viendo En este momento Broma bicho Así que ahorita Vamos a conectarla Y esperemos que encienda Si no ¿Cómo la vas a conectar? Si no hay extensión Bueno y lo importante Es que encienda Porque si no nos va a tocar Se tiró un pedo No No mames que asco Vamos a poner otra guía La luz va a seguir así Minos de anda Manda facturar ahora Aquí no hacemos esas cosas Los del sur van a cobrar Perdón Vamos a poner esta guía aquí Bueno esta si encendió Chica muy que yo soy el arbolito Enfocá a mi mami Sin decir Está pelada la guía Y me Miren el arbolito Bicho Que bonita se queda Así que nada Vamos a seguir Poniendo más Más lucecitas Miren que hermoso Les voy a dejar Con unas tomas Del arbolito Y posterior a eso Bueno no Mejor les dejo Las tomas Cuando ya Hayamos puesto La decoración Las chimbombitas Las esferas Y todo Lo que le vamos a poner Ahí está mi mami Le van a agarrar la corriente Así que ya nos falta Todavía el nacimiento Así que este video Va para largo Vamos a terminar Como eso de las 12 Así que Seguimos Ok gente Ahorita miren Ya está listo aquí El arbolito Ya está puesto Miren ahí está la casita Y ya pusimos En lo que es el piso Ahorita estamos Haciendo el unboxing Este Desenvolviendo Las figuritas Del nacimiento Miren que son Son las 10 y 27 De la noche Ya un poquete tarde Miren aquí tenemos El pesebre del niño Y va a ir acostado Este Va a ir Por acá En esta puerta De acá Ah Uy Miren Se hizo una rinoplastia Le arreglaron la nariz Nada porque Se llegó a quebrar Se llegó a quebrar Es uno de los reyes Vienen que no es un nacimiento Súper grande La verdad Ni en el parque De acá De que salte El nacimiento Es grande Vienen que Les tenemos un desorden Horrible aquí en la casa Todo esto es para decorar Yo cuando me mandan Cosas de la usa No diré nada Pero habrán señales Qué gana Que nos mandaran Una caja Así que Nada Seguimos sacando cosas Y vamos a ordenar acá Ok gente Miren Hicimos un descansito Bueno descansote Porque hace Hoy es sábado Y pues empezamos a decorar El árbol el día jueves Entonces Fuimos jueves Ya era bien tarde Nos fuimos a dormir Y el siguiente día No seguimos decorando Sino que nos dedicamos A decorar afuera Pero ahora Sábado Volvimos a retomar El árbol Miren Así que miren Así es como tenemos El arbolito ahorita Todavía no lleva el borde Solo hemos sacado El nacimiento Y faltan las demás cositas Así que Poco a poco Vamos a irlo poniendo Y aquí está mi mami Y le va a seguir poniendo cositas Miren gente Ya estamos sacando Las cositas aquí El nacimiento Ahí está la viejita Está bien rota la patita Pero sí Ahí Mateo se ve Como que está Desmolviendo ahí Pufusa Y hay un montón Hay patitos Hay la señora Varias señoras Aquí Hay un montón de cosas Estamos sacando Todas las cosas Lo que tenemos que hacer Es cubrir todo esto Del montón de cositas Que tenemos aquí Y aquí está mi mami Ok gente, ya terminamos de poner el nacimiento en el arbolito, ya quedó súper bonito. Pero antes de que lo vean, miren, tenemos un solo desorden, tenemos luces por acá en el sillón, tenemos cajas, como que nos han mandado algo de Estados Unidos, pero cuando nos mandan algo de Estados Unidos se ve la casa así, ya estamos guardando todo el bricho. Bueno, vamos a guardar todo esto ahorita en todas las cajas que tenemos, porque miren, aquí tenemos otras cajas, ahí otras cajas, acá en el sillón, más cosas, y ya. Pero ya vamos a ordenar, todas estas luces también, y ordenamos y les enseño luego, bueno ahorita vamos a ello, voy a ordenar y les enseño ahorita el nacimiento, qué tal quedó, quedó súper bonito, la verdad estamos satisfechos del resultado. Pusimos algunas luces y hicimos algunos retoques, así que les presento al nacimiento 2023 de mi casa. ¡Suscríbete al nacimiento 2023 de mi casa! Vamos a ver qué nos encontramos en este nacimiento, miren, empezamos por acá, nos encontramos con la señora chambrosa del mercado, miren, que acá está, que la señora que vende ahí, que la que está parada y chismeando, veniendo este, guinneo, la que está lavando, cuidando a los pericos, ahí con los guacales, aquí la que está sacando agua, miren. Y luego nos encontramos con los burritos, aquí están los burritos, así no se entienden, ahí está. Y nos encontramos con pastores, con patos, ya en el área de las aves, aquí hay más ovejitas, miren, estos grandes son los reyes magos. Allá está José, María, los animalitos, y allá está solo porque allá va a estar el niño dios, ok, el 24 a las 12 de la noche, exacto del 25, que es la vida, se coloca el niño dios allá, por allá tenemos un angelito. Vamos, pasémonos por aquí el lado, miren. Ok, miren, por acá nos encontramos algo muy peculiar, nos encontramos al, el área de las gallinas, ahí están enrejadas, la gallinita empollando sus huevos, estos los gallos. Aquí tenemos algunos gallos por acá, unos aves, aquí, aquí tenemos conejitos, caballos, burros, más ovejas, miren que aquí estamos invadidos por las ovejas. Así que miren, así ha quedado el nacimiento, la verdad es súper bonito y le hemos agregado pasto y estamos satisfechos con el resultado, porque nos tardamos dos días haciéndolo, pero por la noche y ya es muy tarde. Les voy a presentar a quienes estamos detrás de este proyecto tan bonito y aquí está Mateo. Hola. Hola. ¿Qué te ha parecido el nacimiento, Mateo? Patitos en reunión, las gallinas chambriando. Las gallinas chambriando. Así que ha quedado bonito, ¿verdad? Sí. Estoy cansado, jefe. Y así es como de nuevo les traje otro video súper bonito de cómo nos preparamos para Navidad, ya, así que nada, diciembre se llegó y se vienen los videos súper geniales. Así que nada, gracias por haber visto este videazo, de verdad nos tardamos en crearlo, pero acá está, ya lo terminamos. Así que nada, yo soy Steven Díaz, él es Mateo, hasta mi mamá y hasta Jairo. Déjame tu gran like, tu comentario, qué te ha parecido y nada. Y desde acá del árbol les digo, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!